En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar, que pesar Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar en silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar, que pesar Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hago mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal, ¿qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar, si esa es la vida. La que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando, que mi deseo es vencer.